Tres caras nuevas y tres mujeres que se suman al gabinete de Alberto Fernández. Vos sabés que desde algunas referentes feministas se estaban criticando el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández había tenido cambios y que en su reemplazo no habían entrado mujeres. Entiendo que en parte es una respuesta a esas críticas que venían de algunos sectores porque estamos hablando de tres mujeres que se suman al gobierno, al Ejecutivo Nacional, entre ellas, y ya vamos a ir poniendo en pantalla, Victoria Tolosa Paz, a quien seguro ustedes conocen porque fue una cara muy visible en las últimas elecciones. Ella se convirtió en diputada nacional, de hecho ahora va a dejar su puesto, para convertirse en la nueva ministra de Desarrollo Social. Tiene 49 años. ¿Por qué hacemos foco en las edades de cada una de las ministras? No es porque en sí nos interese la edad, sino porque desde el gobierno lo que en realidad comunicaron ayer oficialmente es que les interesaba agregar mujeres de distintos sectores geográficos y con distintas experiencias, mostrando que de alguna forma forman parte de distintas generaciones. Victoria Tolosa Paz es contadora pública, como les decíamos, es actual diputada nacional y se hará parte de esta cartera, se hará cargo en realidad de esta cartera, que va a ser seguramente problemática. De cara a fin de año, la cartera de Desarrollo Social no es fácil, es generalmente complicada, seguramente va a asumir con el desafío de lo que le piden muchas personas, que es implementar el IFE 5, es decir, la posibilidad de un nuevo bono, que en teoría podría llegar a ser de 50.000 pesos dividido en tres cuotas, algo que debió haberse aplicado en el mes de octubre, dicen algunos, pero todavía no tenemos novedades oficializadas. Pasemos a la próxima información, y allí tienen a alguien más desconocido, se trata de Ayelen Massina, en la próxima, que es de 32 años. Ayelen Massina va a ser la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta. Viene desde San Luis, es puntana, es la secretaria de la Mujer, y de hecho organizó el Encuentro Plurinacional de Mujeres, que se llevó adelante este fin de semana. En San Luis. En San Luis, exactamente, es profesora de Ciencia Política, y bueno, a su corta edad se va a hacer cargo de este ministerio nuevo para nuestro país, porque recordemos que antes de la gestión de Alberto Fernández no existía como ministerio. No existía, se creó exactamente. Exactamente. Y la última para compartir es Kelly Olmos, o Raquel Olmos, de 70 años, que va a ser la nueva ministra de Trabajo, en reemplazo de Claudio Moroni. Ojo porque viene con críticas, Olmos, sobre todo desde el sector de la CGT, porque dicen que no fueron consultados, que no es muy conocida, que no tiene cintura política, es decir, que puede llegar a estar complicado, al menos el arranque de esta nueva ministra, después hay que ver cómo sigue su desarrollo y su gestión. Es economista y actual vicepresidenta del Vice, fue concejala y legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es una militante feminista. Raquel Olmos, entonces, en reemplazo de Claudio Moroni, será la nueva ministra de Trabajo, quienes van a jurar el próximo jueves, de acuerdo a lo que fue ayer comunicado por el Gobierno de la Nación. ¡Muy!